Atrapado en las calles En breves momentos, en Telecinco Si a veces tu lavavajillas te queda grande Elige uno que pueda lavar a media carga Zanussi Megadans 2 Todos los números uno de este verano Megadans 2 Viene de un mundo lejano Solo quiere divertirse Hola, ¿cómo estás? No del todo mal dentro de lo que cabe Hay alguien que solo piensa en detenerlo ¡Adelante! Pero en la Tierra cuenta con un gran amigo H725 Vaz Spencer El Cherif Y el pequeño extraterrestre Una pareja impuncible El domingo a las 10 de la noche en Telecinco Sí, eso es Agua Sigue funcionando El escenario del crimen El inductor El asesino El muerto El águero Jamie Lee Curtis En la película de James Cameron Mentiras arriesgadas Tanto cocinar y tanto trabajar Se manchan, se manchan y se vuelven a manchar Nuevo blancola automática Mira qué pasada, mira qué gozada Blancura luminosa y toda tu colada Kilómetros de ropa lavarás Y muy poco dinero gastarás Nuevo blancola automática Kilómetros de blancura luminosa Cojines A punto Colchas A punto Manteles A punto Pon toda tu casa a punto Con punto a punto Todo el arte del Petit Poa Medio punto y punto de cruz Con el primer fascículo Tres gráficos para bordado Y la maleta para guardar los gráficos Por sólo 295 pesetas ¿Qué pasa cuando la grasa difícil Se reseca en su lavavajillas? Nada Incluso así Calgonit Ultra acaba con la grasa que otros no consiguen eliminar Calgonit Ultra en botella y en pastillas Máximo poder desengrasante sin aclarado Y ahora Calgonit 4 kilos en una cómoda y práctica botella de plástico Esto que parece exagerado Puede llegar a ocurrirle ¿Qué te ha pasado? Se me ha roto la camisa No lo entiendo Si uso una lejía de esas que sirve para todo Fíjate Ahí es donde te equivocas La lejía que usas para el UVC No puede ir bien para tu ropa Prueba con Neutrex Plus La lejía neutra ¡Qué blancura, chicas! Si parece nueva Y aprueba de tirones Neutrex Plus Fórmula neutra Blancura segura Y aprueba de tirones Neutrex Plus Blancura sin rotura Nuevos frigoríficos Tadusi Con refrigeración dinámica ¡Gracias! 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 Lo que yo haya venido a hacer aquí no es asunto suyo Conozca a los hombres como yo Usted no sabe nada de mí ¡Equipo! Hussiers, más que ídolo Para recuperar los aplausos de la victoria Es mi última oportunidad Debían comentar desde cero ¡Uy, dadle una oportunidad! Jim Hammond Barbara Hershey Dennis Hopper Hussiers, más que ídolo El miércoles a las diez menos cuarto de la noche En Telecinco ¡Lipton Ice! Un nuevo refresco de té, limón y burbujas ¡Lipton Ice! ¡Lipton Ice! ¡Lipton para los amigos! Presentamos la nueva Gillette Sensor for War Con un mango exclusivo más fácil de manejar Para un control total Sus dos hojas montadas sobre muelles y el capital basculante Se adaptan a cada curva y contorno de tu piel Tan suave y sedosa Tan segura Nueva Gillette Sensor for War Por fin, un sistema de depilación capaz de adaptarse a ti Seguí manchas como las de salsa Que son difíciles de quitar a la primera Pero lo que quiero es terminar con las manchas Como las de vino Y si puedo, a la primera Nuevo Skip Poder con Accelerator Lava mejor y más rápido Incluso en el programa corto La prueba más dura Con el Accelerator Fuera manchas de helado de chocolate Salsa, tomate, vino, grosella A la primera ¿A la primera? ¿Así? ¿Y más? Nuevo Skip Poder con Accelerator Más manchas difíciles A la primera Cinco cazas desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas Hilder se regía por los astros El caso de Podergeist más extraordinario Enciclopedia de Parapsicología y Ciencias Ocultas Explica lo Inexplicable Fascículos 1 y 2 por 100 pesetas O con vídeo 495 Garantía salvada ¿Ya ves? Mi padre Se fabricarán así Cuando veo el tiempo que pierde mi mujer quitándose las canas Y lo rápido que vuelven a aparecer las raíces blancas Me alegro de tener Grecia en 2000 Es limpio, fácil de usar Y gradualmente devuelve a mi cabello un color natural y sin raíces blancas ¿Sin raíces blancas? Me cambio a Grecia en 2000 Estás preciosa Grecia en 2000 y Lady Grecia en La solución a tus canas ¿Y a las raíces blancas? Tanto cocinar y tanto trabajar Se manchan, se manchan y se vuelven a manchar Nuevo Blancola automática Mira qué pasada, mira qué pasada Blancura luminosa en toda tu colada Kilómetros de ropa la amarás Y muy poco dinero gastarás Nuevo Blancola automática Kilómetros de blancura luminosa Sanuzi Sanuzi Gracias. 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 Gracias.